Hola, buenas noches. Bueno, pues seguimos con la segunda parte y Miguel Ángel va a estar en un plástico con las piribos. Y luego yo ya seguiré con las psicoforías. Me acompañará el compañero José, alguna vez preguntada. El año pasado, por cierto, nos dieron muchas contestaciones. Yo creo que fue el año que más nos han contestado con las piribos. La fe fue un auténtico diluvio de contestaciones. Acuérdate que nos llegaron a decir que nos marcháramos. Luego se metió una mujer dando tranquilidad para que no pasara nada largo. Vale, tira, tira. Bueno, vamos a empezar. Bueno, atención, vamos a empezar con las piribos. ¿Hay alguien en este momento aquí? Contéstame, ¿cómo te llamas? ¿Puedes darme tu nombre? A la entidad que está en este sitio, ¿le puede dar su nombre? No. ¿Ha dicho no? No, ha dicho. ¿Cómo te llama? ¿Cómo se llama el director de esta empresa? ¿Qué bono? ¿Cuántas personas estáis aquí? Decínoslo. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cómo se llama el encargado de aquí? ¿Cómo se llama el encargado de aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres decirme algo? Canta. Ya está. ¿Qué me quieres contar? Yo me llamo Miguel. ¿Cómo te llamas tú? Por lo que se ve, sabe mi nombre. ¿Pedió el tuyo, no? Pedro. Pedro. Pedro te llamas. He escuchado, Pedro. Confírmamelo. ¿Te parece bien que estemos aquí, en este sitio? No. No. ¿Te puedes dar la razón por la que no estás conforme que estemos aquí? ¿Te molestamos? ¿Te molestamos, verdad? ¿Por qué te molestamos? Por favor, dime tu nombre. Miguel. ¿Pero por qué me llamas a tu mi nombre? Me llamas Miguel. ¿Quieres algo de mí? ¿Qué podría dar tu nombre hoy, eh? Me llamas a mí. Tengo algo, tío. Claro. Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres que...? ¿Por qué me das mi nombre? Tengo algo así. Me ha encantado. ¿Qué quieres decir a Miguel? ¿Qué quieres decir a Miguel? ¿Por qué te molestamos aquí? ¿Estás con Dios? ¿Estás con Dios? ¿Qué haces en esta casa? Hemos venido a ayudar. ¿Vosotros hemos puesto unas velas para nosotros? ¿Quién? ¿Uy? Bueno. Bueno. ¿Te gusta que te hayamos puesto esas dos velas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahora te lo hemos puesto? Te responde, ¿no? Te responde Y la ponemos por ti Somos almas buenas Sí, sí No tenemos maldad Solo queremos el bien para vosotros Para el que esté aquí ¿Cuál? 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 No he tenido la pregunta Dime mi nombre ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Está llamando por el número de... ¿José? ¿José? José Exacto, mi chica José se llama Creo que eres mujer, ¿verdad? Sí Sí Te acaba de decir clarísimo Claro, claro Aquí siempre sale Señores, acaba de decir clarísimo Si no hubieras por ti Clarísimo Eh... ¿Puedo hacer algo por ti? Dímelo ¿Por qué no te vas a la luz? ¿Por qué no te vas a la luz? Sí Nos ha entendido mucho Sí Nos ha entendido mucho ¿Nos queréis pedir algo para hacer por vosotros? ¿O por ti? ¿Cómo te llamas? Por favor Por favor ¿Qué quieres decir? Por favor ¿Qué quieres decir? Poco Es que tiene mucha debilidad Es que tiene mucha debilidad ¿No? Es que cuesta mucho Es que se ve mejor aparatos para apoderarlas Pero es que cuesta mucho A los pobres les cuesta mucho A los pobres les cuesta mucho Dejabas aquí ¿Puedes decirme tu nombre? Sí Lo joder Lo jodísimo No es tu nombre Por favor Bueno, pues vamos a terminar con las pirugos, sí que hemos tenido un poquito de comunicación y nada, pues vamos a empezar con las psicofonías. Bueno, sí, porque si no aquí nos podemos pegar 12 debras. Bueno. Aquí está esto para poner rayazo. No, pues ya ha dicho Miguel, si no. Bueno, hacemos las preguntitas y así, vale. Vale. No, pero habrá que apagar ya el trumoné, chicos. Ha sido una pasada lo que lo has dicho tú. Pero porque a mí me decía mi nombre todo el rato, tío. Sí, sí, te nombraba todo el rato. Tengo que tener algo, tío, que no veo yo. Bueno, pero... Tengo algo especial que nunca me he dado cuenta de que no tengo. Eso sí, macho, cuando te ha dicho tu nombre... Me ha dicho mi nombre. Te ha dicho José. José. Sí, porque te ha dicho... Dime mi nombre. Y te dice José. Bueno, que todavía se llama José. Pero bueno, como él estaba preguntando, le ha contestado él. Empezamos... Bueno, ya está. Con las psicofonías. Al rojo y ya está. Ya pues, ok. Bueno. Por favor, ¿cómo te llamas? Por favor, ¿cómo te llamas? ¿Cuántas personas viven en este lugar? ¿Trabajas aquí? ¿Trabajas aquí? ¿Qué tipo de trabajo hacías aquí? ¿Qué tipo de trabajo hacías aquí, por favor? ¿Era muy duro este trabajo? ¿En qué año estás ahora? ¿Cuántas horas hacías en este trabajo? ¿De qué pueblo vienes a trabajar? ¿Qué tipo de trabajo hacías aquí? ¿Qué tipo de trabajo hacías? ¿Qué puesto de trabajo hacías aquí? ¿Cómo se llamaba el encargado de aquí? ¿En qué mes trabajabas más? Bueno, vamos a cortar ya la cámara, pues cortar ya y seguiré con las psicofonías. Sí, bueno, pues nada compañeros, nos dejamos ya para la próxima... Y nosotros seguimos ya... Porque nos queda poquito ya y entonces ya... Bueno, un saludo y nos vemos pronto y seguidnos, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!